Dicen Chucho, Jacinto y Ramón 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 Y hay mil clases de gente Todo es según el color del cristal Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Según el color del cristal con que se mira Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Para unos la vida es un sueño Para otros una pesadilla Todo es según el color del cristal con que se mira Y hay mil clases de leche Desde Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Gracias.